Nosotros veníamos monitoreando los alertas temprano que nos van llegando, nosotros nos llegamos a la alerta cada tres horas y veníamos viendo el avance de un frente que podía traer lluvias intensas en varios lugares. ¿Cómo se dio? Porque en realidad hubo lluvias superiores a 60, 70 milímetros en todo el sur y el centro de la provincia. Lo que pasa es que en este sector de Colonia Belgrano, Galvez, San Fabián, Arocena y Coronda, las lluvias asusinaron ahí entre 250 y 300 milímetros, lo que hizo que indudablemente colapsaran todos los sistemas de drenaje y que tengamos que ir a trabajar. Nosotros desde la primera hora tuvimos un contacto con los presidentes de comunas e intendentes, empezamos a asistirlos, empezamos a bajar a lugares con distintos equipos de trabajo y empezamos a coordinar fundamentalmente con el Ministerio de Desarrollo Social, que son las necesidades básicas que más tempranas tienen que llegar y coordinar con seguridad. Con salud y con todas las protecciones civiles locales para poder trabajar en conjunto, que ellos son los que realmente conocen, casa por casa, barrio por barrio, cómo llevar la necesidad, llegar con la necesidad que tiene cada uno de los vecinos. Nosotros seguimos manteniendo en estos sectores la alerta naranja, porque si nos llega un frente otra vez con algo de lluvia y cómo está la situación, nos puede afectar. Creemos que va a ser mucho más suave si llega, así que mantenemos esa alerta. Y hoy la alerta sí está en este momento, en el departamento Vera, 9 de julio y obligado, donde está lloviendo ahora, pero con tranquilidad, van entre 50 y 80 milímetros, pero una tormenta mansa, sinceramente. Yo hablé con varios medios del lugar, así que esperemos que pase así. Y después de esto que se está pronosticando, aparentemente vienen unos días buenos, así que va a permitir que la gente pueda recuperar sus lugares con tranquilidad. ¡Gracias!